Todos bienvenidos a la campaña de Nagarit con nuestro querido rey Alianar, el primo de José María Aznar y vamos a intentar ahora que tenemos un ejército bastante competente, este es el ejército que le conviene a Alianar los maestros sombríos con una guardia plateada que tanquee un poco y bueno, esto porque para hacer un poco de lore, los leones blancos de Cracian eran la guardia personal normalmente de estos señores elfos y resulta que ha sido una gran sorpresa para mí y una gran satisfacción anunciar que el orgullo de Ragara de Ragra, vale, pues es una unidad formidable, me ha valido un montón en la batalla precedente hemos aliviado el ataque Druchi y me ha gustado mucho esta unidad, de hecho la voy a mantener ahí no lo pensaba mantener, pero visto lo no he visto, es que fíjate, bueno, es activa esta... en realidad no es que tenga gran cosa, pero es bastante efectiva, es bastante efectiva para tanquear un poco incluso da miedo al enemigo de resistencia a los proyectiles, me ha gustado, me ha gustado, vale, para poder, sobre todo para intentar romper ataques enemigos rápidos con carros o algo así para que a mis tropas no le den tiempo o para la caballería enemiga, ha venido bastante bien y me ha gustado, bueno, vamos allá, vamos a intentar hacer voy a intentar hacer en casi todas las campañas que estoy haciendo ahora, hacer la victoria corta ¿por qué? para poder ver más campañas, lógicamente, vale, porque me gustan tantos señores y tantas cosas que si me limito a hacer una muy larga al final no voy a ver, llegará otro DLC y no llegaré a... esa es la dinámica que se suele entrar siempre, así que voy a hacer campañas cortas, no sé, salvo que hubiese algo muy interesante porque el problema de esto es que muchas se activan la campaña definitiva en campaña o sea, la victoria definitiva en campaña que es la victoria legendaria y se activa con un gran evento que puede ser zombi, que puede ser enanos, que puede ser pieles verdes, bueno, un montón de eventos y claro, es muy emocionante, pero de hecho eso lo estoy haciendo yo ya en los directos de Twitch que lo hago todas las noches, de 10 a 12 ahora, y después resubo a YouTube para el que no lo pueda ver en directo ahí estoy haciendo normalmente la... hago la corta y normalmente hago también la legendaria porque como lo hago mucho más tiempo ahí, pues en realidad me cunde, en una de estas no me cundiría por lo tanto, aquí simplemente haré la victoria corta, a no ser, no sé, que esté súper guay, súper guay y digo, hostia, esta tengo que hacer nada, pero de todas maneras, siempre se pueden volver si se ha quedado muy bien, pues más adelante se puede volver a recoger para hacer la victoria legendaria de momento la corta y así podremos ver más serie y más señor legendario vamos a ver, habíamos dejado el templo de Cornus, bueno, podríamos gastar pasta pero no sé si gastármelo ahí, espérate, es que antes que esto tiene prioridad esta zona, a ver cómo estaba hombre, esto... vamos a subirlo, vale 5000 del ala venga, voy a subir esto aquí de momento puedo subir crecimiento aunque podía gastarme también bueno, nos quedamos ahí venga, y ahora en el siguiente turno vamos a saltar Thorachar de manera hostia, en Nagarit, eh, que tenemos en Nagarit esto espérate, espérate, no me acordaba ya vamos a quitar esto puedo dejarlo de crecimiento de momento pero esto tiene prioridad, pero vamos, 100% algodón el algodón lo engaña, vamos a hacer el puerto y vamos a hacer aquí la guarnición esto sí que tiene prioridad esta zona, es nuestra casa principal y eso debe estar a tope venga, vamos, eh, templo de Kurno... vale mucho, vamos a esperar, venga no, esto no lo hemos dicho, puesto avanzado, disponible no, no, está bien así venga, pasamos oye, pues, bueno, ya, da igual, da igual iba a decir, el puesto avanzado tenía una mejora, pero es que no hay dinero ahora para eso vamos a ahorrar un poquito venga, vamos a... voy a intentar también hacer los episodios de una hora para que así, en vez de hacer uno muy largo que al final no se ve del todo muchas veces, pues, hago dos y en la misma semana puedo lanzar dos capítulos joder, con la alergia, eh ya empieza... esta época me viene una alergia y si he oísto ser más de la cuenta es por eso, y lo intento evitar, pero no puedo la cuestión es que no sé ni a qué es alergia, a ver pero siempre viene por esta época eh, colmillo de tiburón, vale a ver, elimina el siguiente joder, ya me han liquidado a quien ha sido quien ha fallado el caballero yenquis, ese está todavía quien no está ese también no sé, porque ponía fallir, ah, rakar, vale, vale se van acumulando los asesinatos hostia, pues no lo sabía porque antes me había desaparecido rakar nuevo objetivo ah, esto era lo de antes, vale, esto son los nuevos es que me ha recordado lo anterior eh, venga, vamos a... lo bueno de alienar hostia, lo malo es esto que voy en... en posición nada cachonda lo bueno de alienar que avanzo en actitud de emboscada y puedo pillar a uno y hacerlo polvo venga, vamos a ir a ver si podemos quitar la corrupción y además eh, liquidaríamos ya, hostia, decisiva eso está hecho eh, lo malo que hay que hacer a la fuerza esto eh, como comentaba, lo bueno que voy a eliminar por fin a este deslame si vamos a erradicar la corrupción de aquí, por lo menos eso va a estar bastante bien y a ver si me puedo enfrentar a los druchis cachondos venga este vamos a quitarle esto oye, que posibilidad tiene más eh, un 25% usar los caminos del reino sombrío hostia, que bueno podríamos aquí reclutar eso en un momento dado y guardia plateada eh, y la ciudad rango reclutar más uno hombre, aquí sería conveniente vamos a reclutar tres por lo menos eh, 215, si iría 600 pero es bueno tener ahí una guardia plateada al menos una guarnición que aquí me mantenga esto un poco mira, aquí podríamos coger algo que fuera quitando corrupción hombre, esto viene bastante bien pero hace falta nivel 2 vale, como vamos a ganar esta batalla vamos a ganar dinero voy haciendo eso a ver si podemos ir quitando la corrupción de aquí venga, pasamos venga, el patillo de goma, que sigue avanzando hostia, por ahí tenemos a lo de Sylvain ¿Sylvain no era uno o no? no, era antes, macho venga, amigo mío, no estoy ahora mismo para eso después lo haré, quitaremos esa corrupción venga, confederación Kurón y Artoa, me parece bien todo lo que sea luchar contra el mal es bien recibido eh, tío, los avances militares me harían falta edificio necesario el archivo vale y no voy a hacer nada vamos a hacer aunque sea esto aunque a priori no tengo ningún beneficio eh, a ver este tiene que ir a ¿quien es el enemigo? eh, que no lo hemos pasado, que está por aquí ya venga, venga, vamos a saltar esto chupatol, zapatol, vamos venga, 2400 no es mucho, pero hostia, tengo que esperarme porque no sé ni lo que he cogido ocupar los elustores del lanes destruidos, bien nos quitamos ya de aquí un peso encima liderazgo al asediar o al rodear más 3, bien y hemos derrotado ah, bueno, no, ha sido victoria frente al slanes varias veces presupuesto para seducir unidades menos 50 del ejército enemigo del lanes liderazgo más te va a luchar contra facciones del lanes, vale bien, tío, esto viene bastante bien y los grises sombríos, atención esto sí que lo quiero para mí y nos hemos quitado el osequio cachondo perfecto, tío, menos mal ahí está, ese osequio no me gustaba nada un osequio envenenado bueno, vamos a ir quitándonos corrupción de aquí tenemos la forja élfica cachonda y nos haría falta hacer esto, eliminarlo porque esto bueno, en realidad aquí no tengo nadie pero bien pero bien podría hacerlo en el templo de cornus en vez de aquí ya no tengo ni va esto vale, venga, alienar, vamos a subir hostia, oscurece los cielos tenemos una pasiva habilidad recarga más 20 alrededor de todos nuestros aliados, tío eso, bastante bueno lancero de la guardia plateada, tío hostia, sin duda sin duda todavía no están tienen que llegar a nivel 7 pero llegarán aquí está hostia, el péndulo cachondo siempre mola atrofiar, armadura y bueno es que claro, esto cuesta mucho menos voy a seguir gastándolo ahí vale este venía aquí a apoyar a ver si pudiese colonizar a Elysia antes de que lo hagan estos si no, me joden el territorio voy a intentar hacerlo si no me lo quita ante este y me haría falta hacer nivel 3 nivel 3 aquí sería conveniente hacer esto precisamente el archivo que vale 5.000 pero podemos hacer el avance militar 2 eh, venga eh, ¿dónde está el del patillo goma? mira, ¿dónde está? tienes que venir a por esto ahí está venga vamos, el santuario de Cain tarda 6 y ya mismo tenemos la espada, tío vamos 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 a flipar por el tubo escape joder, todos me piden eso bueno, ya si puedo unirme vale, ya me puedo unir porque en realidad no hay amenaza por aquí y yo quiero liberar Ulfua siguiendo mi lore cachondo ante todo, vamos venga la matemos en piedra ahora si logro hacer esto aquí ayudo abajo y deberíamos dejar ya una guarnición ahí en el santuario de Cain vale influencia obtenida puesto al aliado en construcción bien ahí está avances eh, señores un nuevo amanecer derrota al ejército de los heyebs vale, lo que voy a hacer por lo pronto es asesinar al pollo este a ver si lo logro a ver si lo logro lo he dicho no ahí está asesinado, el héroe desaparece pero consigo la misión, consigo 5200 de influencia 27 y con eso bueno, ese la palma ahora tenemos que esperar a hacer otro dentro de 8 turnos reemplaza de bajas, corrupción, eh corrupción menos 10 todas las provincias tío pues voy a quitar esa corrupción voy a hacer este rito, voy a quitar la corrupción de esta tierra mira, ya me, ya me han, mierda en Elysia ya me han hecho el rollo ese mira, vamos entonces a hacer esto, el archivo que vale 5000 ni más ni menos y ese 5000 me va a venir muy bien para poder ahora investigar esto bueno, esto de aquí vale, aquí podríamos hostia que no estoy todavía a nivel 2 vale, el templo de cornos hemos dicho esto toralek a ver que puedo reclutar este sombrío a ver que diferencia hay con uno de estos 34 y 12 sin duda tiene más poder perforante más fuerza proyectil con veneno, bueno, es mejor en todo pero que capacidad que es lo que tiene esto, esto es lo que tiene de habilidad acechar indetectable y que más tiene atirador preciso creo que es esto pero no es escondida al disparar vale, bueno, ya lo dejo en reserva cuanto palme alguien me lo puedo coger y entonces a ver alienar, podemos hacer dos cosas me voy a puedo ir cogiendo algún tesorillo y hacer pasta bien por aquí bien por aquí o bien por aquí vámonos por aquí vamos por ahí venga, vamos a intentar coger esto y bajamos a ayudar a nuestro aliado el problema, a ver cuánto me queda santuario 5, tampoco me puedo dejar mucho o la puedo reclamar estando en un destello da igual que esté ahí creo podríamos reclutar de aquí si, siento, con esta gente de la guardia de Lothar me puedo apañar me puedo apañar y hago una buena guarnición ahí venga, no tengo esto espérate que tenemos las reservas de mármol chaval que bueno, es verdad que ahora tenemos ese sitio vale, aprovechamos que hay un coste de construcción menos 10 todo el edificio eso hay que aprovecharlo vámonos vamos a por el nuevo espía más cerca, el caballero Jenkins si, quizá el caballero Jenkins esté más cerca ah, pero no puedo, es verdad que he matado ya a mi héroe vamos vamos a ayudar aquí a esta gente pero yo creo que no me necesitan ahí tienen ahí los ejércitos enteros yo creo que es por dar el latazo son unos quejitos, hostia si tenéis ahí a la Ariel ella sola se lo puede cepillar en un momento se pone rencería, lo pone cachondo y le echa una magia y lo deja tieso vamos para que no quiere vamos a pasar de varios tipos nos reclutando venga así me gusta santuario de Cornus todavía queda venga, ¿puedo ir ya por el sitio? joder, estoy ahí no llego venga, vamos a ir a por esto tío que allá hay dinero de... bueno, bueno 2.269 voy a esperar porque ese 10% con la investigación me interesa más en todo caso voy a hacer por si acaso que son 200 esa guardia plateada mola un montón para defender venga, 3 guardias más venga, 3 guardias más ¿por qué? ¿por qué? necesitamos que eso no caiga nunca vamos ah, que teníamos aquí al príncipe ay, métete ahí eso es venga, ese príncipe cachondo bien venga venga fervor fervor bélico o excedente de reclutamiento coste de reclutamiento menos 25 mmmmm hombre todo el ejército un ciclo de liderazgo me viene bien esto porque vamos a reclutar un poco más oye, ese ¿para quién ha sido el heraldo este? no, esto no me ha usado la tormenta hostia, me lo voy a poner justamente que viejo por el mar por lo menos a ver si lo puede poner este auxiliares, heraldo de matrán no puede vale, ese no puede vale, ese no puede y yo catadar bardo vale, me pongo el heraldo y en todo caso le pongo el heraldo a esta también venga venga hostia, no puede este no puede el heraldo sin hacer nada en un región con un edificio portuario pero si hay puerto ahí a ver, necesito si vamos a seguir potenciando la guardia plateada la guardia plateada es muy importante para mantener este sitio y vamos a hacer ya los últimos venga, vamos a reclutar hostia, no, espérate podría reclutar a este y a este un águila un águila, puf, tampoco mira este que palatito bueno, espérate para que hago eso espérate, espérate que seguramente me cuesta a mi más barato bueno, cuesta igual venga, reclutamos a este más que nada por tener ahí una guarnición condiciones y vamos aquí a luchar a ver ya tenemos ah, hostia me queda hacer esto bueno, lo que si puedo es construir ya bueno, todavía no vale jejeje y vale 3000 hay que aguantarme vamos a ver si pillo este tesoro venga, hacia el naufragio joder iba a lucharla, pero esta es muy chica victoria decisiva quiero algo que sea más reto vale, si no se me va el tiempo por una batallilla de mierda necesitamos una batalla más espectacular no, para lo que da, mejor reabastecido y puedo seguir haciendo algo por ahí explorador de gracia, eso me viene muy bien el escudo este recibiento 30 a todas las provincias, ingreso, ah, esto sí está bien vale, vamos a darte a ti el escudo ese, más vale eso que nada evasión cachonda sigamos avanzando hacia abajo a ver cómo está esto yo creo que no creo que sea eso en ningún peligro venga, cuánto le queda, dos vamos hostia, qué le pasa a la filostra, qué le pasa a la filostrilla esto está continuamente dando por culillo lo que pasa, ahora tengo arriba un ejército al menos que, más o menos puede aguantar bien vale, me sigue quedando un turno y cómo estamos de corrupción, menos 31, va bien vale, aquí ya hemos parado de reclutar, así que vamos a dar algo que me dé corrupción no hay mira, coste de construcción al siguiente su hueso seguimos avanzando hostia, llegamos hasta ahí, no llegamos, no, qué pena venga, necesito pillar otro tesorillo hostia, rejillas presumidas venga, finalizamos hostia, 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 hostia vale, población infeliz no me gusta bueno ya si podemos hacer aquí cosas hostia tío, es que me han quitado la facultad de construir más deprisa lo primero que vamos a hacer es invertir en esto, en los avances militares vale y así podríamos meternos en flechas de precisión nos va a venir súper bien para mi ejército nos interesa eso totalmente podemos invertir en esto y en defensa venga, a ver si pillamos aquí dinerito saquea del cadáver joder, otra victoria decisiva es que esto está muy fácil venga, pues vamos para abajo aunque no haya batalla pero quiero algo que sea más serio hostia mientras también voy subiendo a la vez a toda esta gente que no viene mal venga, si recupero y así estamos disponibles para seguir avanzando venga que más tenemos por aquí alguna cosa más ocho mil, mira, esos ocho mil me vienen fenomenal a ver tenemos por aquí algo no lo sé vamos a meternos aquí valía nada ya han retomado esto ya lo que podríamos hacer es llegar y conquistar esto y cargándolo y quitándolo de en medio eso para empezar venga y además para el mar me viene muy bien porque me va a dar la bendición esa de matrán esa que hay aquí hay los leones de guerra hostia, para los leones de guerra y para la guardia del fénix que después vamos a tener otro si, le vamos a meter uno ahí en principio, eh fuerza del arma y velocidad ganamos para esta unidad porque es mayor que 7 por lo tanto, tío velocidad 95 en león y fuerza del arma 56 nos viene fenomenal venga seguimos construyendo esta vez vamos a invertir primero aquí que vale 7 mil venga invertimos aquí invertimos en este lado 6 mil, vale, tío bueno, ya la corrupción ya está desapareciendo bien y santuario de cain que le queda uno uno para poder reclamar la espada chaval venga, vamos a ver si tenemos algún pacto cachondo mira bastón, bien oh, ese comercio bueno sí señor los caminantes estos güey haremos un pacto que más, que más, que más que más tenemos vale suficiente para ganar un poco más venga venga, pasamos el turno y vamos a reclamar la espada yo ya no sé no me acuerdo si había que estar fijo allí en el en el santuario o se puede reclamar a distancia la voy a reclamar por el bien de todos los súbditos élficos bueno, pues con las llamaditas vamos a ver marchaos o bienvenidos bienvenido ese crecimiento de bueno ese eliminado hostia, bastón se lo han cargado ahora tío que hemos hecho una alianza altar preparado en el interior del templo el altar de cain por fin ha sido consagrado la espada de cain está lista para recibir a su nuevo dueño ahí está ahí está la espada hostia, mira, mira que vista bájate un poco ahí, ahí, ahí joder poco no más ah, muy difícil mantener esta vista ahí está la espada ahí está consagrada joder, que no se ve tío, no me deja un término medio ahí ahí está esperándonos pues vamos a reclamarla ah, hay que ir hay que ir es lo que decía había que ir ah, mierda y mira tenemos ahí uno pues me voy para arriba tío ya que estoy tan abajo joder bueno, mira después es que fíjate donde estoy ya mira mira donde estoy ya hostia, el caballero Jenkins me voy a venir a por este y de aquí me vengo aquí me cargo aquí al conde Noctilus y nos deja Ulfón tranquila venga, mientras vamos a pasar flecha de precisión y joder y después tengo que ir para arriba venga, la espada ya está disponible bien oye, con esta estoy mirando si hay aquí también algún, ah, si hay un naufragio hostia, voy a por él vamos con este a hacer dinero y de camino a subir experiencia venga, eso es eso es a ver si pillo por aquí naufragio mira, otro aquí, tío es verdad en vez de estar ahí haciendo el tonto y de hecho esto vamos a subir esto ya que estamos vamos a potenciar la zona mejor de construcción donde? ah, en Thor de la Nil es verdad vale venga, vámonos no sé si el caballero Jenkins ese me va a pillar no sé si la venga más experiencia ahí, más influencia de la buena venga vamos a por esto fíjate después tenemos aquí un montón de cosas para pillar, bueno venga explora la isla y victoria decisiva, venga aquí no nos molestamos vamos a subir experiencia, ganamos dinero y dragón macico luchar en el mar bien, eh, ostia la guardia de la corte de reina eterna otra que me voy a meter después y esto está bien tío sin alienar, vamos a dar a lo que nos queda aquí que me va a venir muy bien para el dragón, es el la guardia del fénix, le voy a subir 5 de cuerpo a cuerpo, 10 de armadura y resistencia física, 10 a ese que acabo de ver y yo me voy a ir dando a a ver, ostia, eh, resistencia a los proyectiles me vendría bien, no? a ver cuánto tengo yo un 15, bueno 25 más bien tendría que ir yo subiendo lo mío ya y esta y esta pozo de sombra pozo de sombra nos vamos a las reservas mágicas primero y bueno, después me podría quitar a este de en medio quizá porque esta, la ventaja que tiene este 59 es que refleja el daño, resistencia a los daños y afecta a los aliados al alcance no, este no me puedo quitar este precisamente tenemos resistencia a los daños de a todo lo que me ponga al lado osea este tiene que ir al lado de esto así que o bien me quito una sombra o bien me quito a este pasa que hace guardián joder, es que esta tan interesante no se aquí que, como optimizarlo desde luego los maestros sombríos es lo que le toca alienar entonces quizá me quite algún guardia plateada o dos y con esto tenga algo así pongo quito dos guardias plateadas y meto este junto con la guardia del feni eh, que podemos desembarcar bien vamos a desembarcar bien ostia soy inmune tío a la mierda esta porque soy inmune a esto porque soy inmune a...? porqué jet no 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 sé por qué soy inmune ahí y no me hago nada. Aquí está, desgaste menos 10, baja sufrida a causa de la tormenta, pero bueno, ahí no lo sé, hostia pues, yo juraría que podría ser inmune ahí, venga vamos a ver, punto de habilidad para este, el príncipe cachondo, reponer tropa, sin duda, y además nos vamos ya a tomar esto. Venga, vamos a explorar, vamos ganando experiencia, zapatul. Mmm, de hecho, voy a ganar esta experiencia porque ahora me voy a recuperar bajando hacia abajo. Wow, esos 15.000 me viene, esos 8.000. A ver. Vente por acá abajo. Venga, subimos. Eso es. Ah, tiene más, bien. Esto me viene mejor. Venga, y este se va a volver aquí. Y aquí podremos subir la torre de luz negra, bien. Bueno, esto viene bien para el crecimiento. Algo más. The people are resting. The people mogollón. Venga, top dranil. Bien. Qué bueno. Eh, Thor elir, eh, sería conveniente. Venga, me lo voy a gastar. Vamos a dejar ahí una bien puesta. Y en Thor and Rock. Venga, me lo voy a gastar ya bien. Puesto avanzado. Ya no me interesa de momento. No. Venga, que vamos a destruir el Condé Noctilus. Eh, nos quedamos con esto. Y nos vamos a por la espada. Un capítulo sin lucha aparente. Pero bueno, ahora vendrán las buenas. Que tenemos que ir a matar Druchy. Y nos vamos a ir con la espada en el siguiente capítulo. Que va a ser, eh, va. Próximo día. Próximo día. O siguiente. Porque lo voy a grabar a continuación. Todavía no. Todavía queda 15 minutos. O sea, todavía puede... Puede haber batalla. Vamos a ver. A no ser que la de Noctilus nos convenga. O sea, si hay ahora esto... Sí. La voy a hacer manual esta. Hostia, se han cargado los caminantes del mundo. Pero bueno. ¿Qué está pasando aquí? Qué locura es esto. Salgamos. Victoria ajustada. Pues mira. Pues justamente. para atacar. Bien. Venga. Vamos allá. Venga. Pues tenemos batalla. No nos podemos quejar. Venga. Pues tenemos batalla. No nos podemos quejar. Oye, los refuerzos vienen por ahí. Hostia, a que espero todos los refuerzos. Espérate. Voy a esperar a todos los refuerzos. Me lo voy a cepillar a los refuerzos. Y después me voy a cargar esto. Que para eso somos el rey de la emboscada, tío. ¿Hacemos ahí una buena barrera de guardias plateadas? Vamos a ver. No. ¿Dónde están los refuerzos? A ver. Que estén disponibles para mí. Allí. ¡Ja! Chaval. Lo voy a esperar aquí. Venga, vente tú por aquí. Tú por aquí. Este leoncillo que sea el 3, que lo tengo que tener ahí a mano. Este que sea el 4. Y ahora voy a meter a este aquí en medio. Lo que no me gusta es que este hijo está abajo. Podría cerrarlo más. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo 7. A ver, el grupo 6. Me voy a poner así. Y el grupo 7. Igual. A ver. Este cubre esto. ¿No? Eso es. Es que vayamos a que con el ángulo es extraño. Bueno. Buah, tío. Esto debería ser una masacre. No sé. Vamos a ver. ¿Dónde está este? Ahí. Tú quédate ahí en medio. Tú quédate aquí detrás. Quédate con los guardias de gracia. Y los leones aquí por si tenemos que hacer ahí una incursión. Venga. Tenemos que esperar 1, 39. ¿A qué yo puedo esperar? Primero vamos a derrotar a esto. Habilidad activa. Vale. Lo que sí puedo echar es un péndulo cachondo. En cuanto entren también. Venga. Grupo 5. Mantener eso. La posición. Vale. Grupo 6. Eso. No os retiréis. Lo tienen desactivado, ¿no? Vale. Es que no sé si me va a aparecer alguien por aquí o... Es que claro. Si no cerraba, pero... Tampoco sé por dónde va. Si ahora aparece... Lo puedo cerrar en un momento. Venga. Eh... ¿Qué queda? 1, 39. Vamos a pasar. ¿Qué es lo que queda? Vamos. Ah, hostia. Si es hip. Hostia, tío. Yo aquí esperando. No le he dado a iniciar batalla. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos, hostia. Hostia, me fallo. Venga. Venga. Atención. Ya, vamos. Venga. Depende de donde aparezca. Vale. Eh... Pues sí, tío. Podría cerrarle. Aquí no. Venga. Eh... Yo... Le puedo darle... No, la sombra la voy a aprovechar. Voy a darle a este. Un zamakoki. Venga. Fíjale. Vale. Venga. Atención, atención. Hostia. Eh... Esta. Vamos a pegar un pendulazo aquí en medio que vamos a flipar. Venga. Y ya. Venga, bien. Ahí está. Ese pendulazo bueno. Venga. Alianar. Eh... Pilla el bicho este. Venga, leone de gracia. Vamos. Vamos. Venga, vamos para allá. Bueno, en realidad no me hace falta. Vamos. Eh, 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 eh. Esta gente... Os tenéis que cargar a este que es el verdadero mamón. Venga. Venga. Allí, rápido. Venga. Eh... ¿Dónde está el Cone de Noctil oeste, tío? Pegarle ahí. Eh, a ver... Espérate, espérate. Eh... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera... Es que no quiero tener ahí bajas tontas, así que voy a retirar esto corriendo. Venga. Leones, para acá. eso es, y ahora ya, fíjate, fíjate que rápido, vamos mira de ahí tío, que me están dando a mí la liana, lo que pasa, que se supone que debería tener más reflejos que la hostia y tarda más en menearse que un perrillo, chico, vamos eso es, toma, flechazo, ala, se acabó se acabaron los refuerzos, nos vamos para allá, bien avanzamos eh, los leoncillos estos, a ver se podrían venir por aquí, junto con los leones de gracia y grupo 6 también, aquí venga, que si no me ven venga, we're waiting orders venga, we're waiting orders eh, atención eh, el leoncillo por allí venga, grupo 5, os quedamos ahí es que en la liana, cada vez que tiene esto como de disparar, se queda como ahí venga, grupo 7 no está, vamos en teoría puedo cruzar por ahí venga, grupo 6, que se quede por aquí que en teoría no me ven venga, esas sombras desplegar las sombras desplegar las sombras pues ya estamos, ya, ya estamos dándole bien y no se enteran, venga el grupo 7, igual que se venga aquí y desde aquí nos cepillamos a esto, rápido y yo no se en donde le viene vamos a ir zapatos vamos venga, bien que como estamos matando murcieladillo venga bien como ya venga aunque me disparen eso, vamos aquí a atacar este sobre todo venga que no lo fundimos, es que no lo ven ni venir vale, disparar a este vale, grupo 6 a este venga, vamos y cuando tengamos investigado más potencia el arma, mejor eh, vente para acá vamos a llevar la guardia plateada hostia, esperate, quedan ahí algunos pollos esto, esperate, dispara esto este, este, este y este que ya estén ahí, venga y tú también venga y la del pendurillo hostia, ya ha llegado muy tarde tú no, no lo lance, joder ahora ahí está venga venga, vamos con la guardia plateada que tiene mucha armadura y podemos tanquear esto está estrechito, ¿no? vamos el grupo 6 se ha quedado casi sin nada ya eh, venga venga, tú dispara a este y yo dispara a esto ya se me ha ido la sombra, vamos venga 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 tenemos los pistoleros ahí los pistoleros no molan nada a ver vamos a tirar una misma gachonda eh, venga el león de gracia, tío bueno, que se vaya aquí es muy rápido vamos venga eh, tú dispara ahí como sea venga un pendurillo antes de que disparen más joder, a ver vete para acá tú venga venga venga, métele métele cuerpo a cuerpo, tío que si no venga tío, tarda mucho alienar en reaccionar míralo joder ve cuando está ahí como no sea cuerpo a cuerpo tarda muchísimo eh espada ahí venga péndulo mi asma gachonda ahí eh venga grupo 5 este este y este que se venga aquí y esto es aquí y esto es aquí péndulo espérate quedaros aquí quedaros aquí ahí está venga vamos por esto el león ha llegado si mira que le están disparando ahí todo Kiski estas sombras a ver a dónde pueden llegar joder lo está plagado vamos vamos tío se quedan aquí venga tomamos este punto esto ya en teoría ahí no tiene mucho que hacer el león que aguantamos nos están cabelando el león vamos tenemos resistencia a los proyectiles menos mal destruido eso aquello va a destruirse y esto ya nos metemos aquí rápido oye esto de quién depende esta mierda que no se ha roto ahora joder venga ya ganamos oye que ha pasado los muertos se han disuelto los que había por ahí hostia se han disuelto se han disuelto como un azucarillo bueno no está mal hombre la clave ha sido eso el refuerzo hemos evitado hemos evitado que venga y venga ganamos esto ganamos experiencia conquistamos no lo voy a quedar si se lo quede otro no lo creo yo ocupamos mira como se va el alma perdida de este alma de cántaro hostia no ha muerto del todo has derrotado has derrotado al conde noctilus le interesa al más 5 luchar al coste vampiro le interesa luchar en el mar bien al coste vampiro le interesa hostia y ataque cuerpo a cuerpo luchar en el mar hostia que bien para pillarse además eso venga venga alianar quédate con esto bueno lo hacemos en el siguiente episodio vale porque ya ha pasado el tiempo y así vamos pasado mañana tendremos el siguiente y empezamos con esto vamos a rematarlo este que no no se vaya por ahí y nos vamos a buscar el resto de de tesoro y hacia arriba por la espalda venga nos vemos en el siguiente no te lo pierdas no te lo pierdas